Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del cañal En esta ocasión les traigo este chingosísimo, multinformativo, chismosón Con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos? Pues andale pues que todo pinta de la rechipa De la rechipa para Shazam 2, iba a decir Black Adam 2, pero no, no es cierto Es Shazam 2, y es que, pues usted sabe que ya se pueden hacer como previsiones De cómo le va a ir a un proyecto de diversas maneras Y todo apunta a que esta película va a ser un super flop Un super fracaso, y les voy a contar quizás también por qué Y creo que le hicieron nada más por una trampilla Les voy a contar, y luego tenemos que, de no tener nada del Señor de los Anillos Ahora a que va a haber un montón, esto por el reciente nuevo acuerdo Que tuvo ahora Warner con el Embracer Group Que son los que tienen ahora los derechos del Señor de los Anillos Y pues quieren hacer un chinga madral de cosas Y les voy a contar qué es lo que quieren hacer Que, pues yo creo que para los fanáticos de esto deben estar felices Supongo, y les voy a contar todo el chisme Y tenemos pues múltiples chismes sabrosones, chingonzones Que tendremos múltiples guepardos Guepardo, Tetoni, Tormenta, sí, sí, sí Este, mucho Wolverine Y también, pues ya tenemos el actor para Hellboy Sí, chinfla su Mauser, sí Entérense de todo En este videíto tenemos mucho chismorreo Y como hay tanto que comentar Pues vamos de una vez comenzándole Vámonos con la información señores Vámonos al chisme Sí Como sabrán, bueno, el jefazo de Warner Discovery El actual, es decir, David Saslow Y el jefazo de DC Que es James Gunn Con su primo Bert Gunn El tío Barry Gunn Y el primo Chino Que es el Chin Gunn Todos los Gunns, ¿no? Como todos los Mewchirs Todos los Gunns Pues tomaron la decisión de Anunciar los planes de su Nuevo universo de DC Creo que demasiado anticipado Esto a pesar de que aún quedaban Pues no una ni dos películas Son cinco, cabrón Películas De la antigua producción de DC Por estrenarse Entonces ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues prácticamente La gente está desanimada No hay ya interés Ya no son como relevantes Y prácticamente Pues parecen inservibles Y todavía están por estrenarse Entonces creo que esta decisión No creo que haya sido la mejor A lo mejor ellos ya contemplaban Este fracaso Es muy, muy Es muy, muy probable Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ellos ya sabían De esto Aquí también no mencioné A Peter Safran Pero bueno Asumo que ellos ya lo saben Porque digo Si le dieron cuello A Bad Girl Evidentemente Ya vieron estas películas Ya las probaron Ya las Hicieron pruebas Y sí, 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 las probaron Entonces Pues me imagino Que ya saben Qué clase de bodrio son Entonces Quizás por eso Los anuncios son como para De Para, bueno Viene algo mejor Quizás, ¿no? Sí, sí puede ser Se puede tomar Por diferentes lados, ¿no? Pero bueno Debido a esto, bueno La esperanza de éxito De estas películas Que aún no se estrenan Es limitada Aunque es probable Que, como dije ahorita Ellos ya supieran esto Debieron Debieron No debieron Debieron Haber realizado Diversas pruebas De transmisiones Y Deben de saber Que estos Estos productos Eran pues Carentes de Pues de De posibilidades De éxito, ¿no? Suena 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 culebra ¿No? Suena culey Pero es muy probable, ¿no? Y bueno La que ya está Aquí en la puerta de la esquina Prácticamente Por estrenarse Shazam Fury of the Gods O Shazam 2 Para los compas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que todos los analistas Que todos los que comentan Este Sobre el futuro del cine Los futuros Proyectos que están por estrenarse Desde ya están asumiendo Que esta película Va a ser un tremendo Bodrio Tremendo fracaso En taquilla Me imagino Que no hay manera De que ellos cancelaran esto O sea La tenían que estrenar A huevo A fuerzas No creo que hayan Que la hayan podido detener Porque me imagino Que hay muchos elementos Contractuales ¿No? Entonces No se podía ¿No? Como en el caso Que así se pudo Con Bad Girl Por Pues porque todavía Estaba en realización ¿No? Entonces todavía le podías Dar cuello Pero esto ya Pues estaba Pues muy muy avanzado ¿No? Pero bueno Los analistas dirán ¿Y esos cabrones Que saben ¿No? Pues ahorita Les voy a contar ¿No? Pero bueno Desde hace un par de semanas Viene sonando fuertemente Que esta secuela Será un tremendo flop Usted no Si usted no sabe Que es un flop Bueno Eso es una traducción O se traduce literalmente Como un fracaso Grande en taquilla Cuando una película Que tiene como expectativas O por lo menos Dices tú Bueno La tiene que romper Y le va de la re chingada Literal Se le llama un flop ¿No? Que es un Como que flotó Pues un flop Un fracasaso Y De esta película Ya desde hace tiempo Vienen diciéndolo ¿No? Que de hecho Al parecer Tiene una Peor expectativa Madres Imagínate que Black Adam Que yo todavía Recuerdo cuando Todavía faltaba Casi un mes Para el estreno De esta falta Un poquito menos Pero ya Me recuerdo Con Black Adam Faltaba como un mes Y ya estaban diciendo ¿No? Ah le va a ir de la re chingada Y yo así como de Ah estos güeyes ¿Por qué no? A veces si son atinados A veces puede variar Pero bueno La verdad es que Sus algoritmos Y sus test Y sus pruebas Y todo Ya saben ellos Más o menos Que va a pasar ¿No? Por diversas medidas Que toman Entonces desde ya Están asumiendo Que esta le va a ir Súper súper mal ¿No? O sea eso es evidente Y bueno Pues tú crees que ellos No saben Deben de saberlo ¿No? Pero bueno Si recuerdan Como dije ahorita Desde antes del estreno De Black Adam Ya sonaba el rumor De que resultaría Ser un tremendo fracaso Pero pues aún así La roca Dwayne Johnson Pues intentó hacer Hasta lo imposible Para salvar la película Vino acá a nuestro rancho Cabrón ¿No? Y esto ya sabe Muchos dicen No no es cierto Eso no No es así Pero la verdad Es que si Cuando vienen a promocionar Las películas De manera tan Tan impetuosa Es porque saben Que la expectativa De éxito De esta película Es baja Y entonces Ha pasado Les voy a decir Que si Si ha pasado Que películas Que vienen a promocionar De repente De estas formas Pues si suben Un porcentaje En público Este es súper variable O sea No se puede garantizar ¿No? Pero si ha servido O sea A un ejemplo De un tremendo Una tremenda expectativa baja De fracaso Era por ejemplo La película De Jurassic World Dominion Y trajeron al elenco A Cammy Rancho Lo pusieron en el programa Más pitero posible Pusieron al director Al Colin Treborro Pedorro Hacer de todo Wey Que pena ajena Cabrón Pero que creen A la película Le fue súper bien Porque hasta La suegra Y la mamá Y la tía Y todo mundo Dijo Ah eso no es que salieron En el programa Vamos a ver la película Y funcionó Entonces a veces Pasa Que esto si ayuda Creo que Ni siquiera ahora Con Shazam 2 Van a venir Pero bueno Con La Roca Si lo hizo Ellos vinieron Y todo Para intentar salvar El proyecto Pero bueno Era difícil Levantar esta cosa Que la verdad No tenía Pues mucho interés Del público Porque también El personaje Es muy muy poco conocido Entonces Pues ándale pues Ni con Ni con venir a México Ni con nada La salvaron Pero bueno Pues bien ahora En el caso de Shazam 2 Está prácticamente En esta misma situación Pero es aún peor Imagínate Entonces parece Que es casi imposible Que le vaya bien Y sobre todo Porque En la primera película Tampoco es que haya sido exitosa A la primera película Nomás hizo 300 millones En un presupuesto De casi 200 Entonces no No mames No ¿Por qué diablos Hicieron una secuela Si sabían Que la primera No fue tan Un éxito Indiscutible ¿Por qué invertir En una segunda? Esa es la gran pregunta Pareciera que Solo la hicieron Por compromiso Y realmente Existe una explicación De esto Y probablemente Venga de la mano Del que se encargó De producir Ambas películas Ambos proyectos Para Warner Y para DC Que hasta ya sabrá Quien es que ya no Trabaja en la compañía Que es Walter Hamada Porque él produjo La primera Y produjo esta Antes de que Lo corrigan De la compañía Si Ya lo han mencionado Antes Quizás usted sepa Quizás no Que muchos productores Se roban dinero De los proyectos Inflan los números De sus costos Y se embolsan Los billetes Dicen Ok Si nos va a costar 50 Voy a decir que costó 100 Y me chingo 50 En serio Entonces Es muy probable Que esto pasara Con estas películas Producidas por Walter Hamada Y que eran Producciones de DC Que estaban súper culebras Y realmente este güey Se embolsaba Los billetes Y solamente las hacía Porque pues era una manera Muy fácil De chingarse el dinero Es muy Pero muy probable Porque la calidad Es mediocre Son películas Que la verdad No tenían Cabida de realizarse Porque no eran Redituables Y esto Por eso este güey Quería eliminar A lo otro Que existía En ese momento Que era lo de Zack Snyder Porque de ahí No podía chingarse El dinero Entonces si él tenía El control total Pues iba a poder Seguir haciendo esto Y chingándose la lana Muy fácilmente Entonces esta secuela Prácticamente está hecha Por eso Y de allí Su mala calidad ¿No? Tan solo hace falta Por si usted no lo sepa Recordar lo que hizo En su momento Este güey El Walter Hamada Con el Señor de los Anillos Que esto ya lo había comentado En el pasado Pero quizás hay gente Que no lo sepa Este güey Echó mentiras Mintió Sobre las que Las películas No habían sido Nada exitosas Y se habían bolsado Millones y millones De dólares Haciendo que la compañía De New Line Cinema Se convirtiera De un super nivel Y él se convirtió En multimillonario De la noche a la mañana Obviamente fue descubierto Lo trataron por debajo Del agua Para que esto Igual ya no se sepa Tanto Pero si pasó Y bueno Si tuvo que pagarle Lo que le tocaba Y lo merecido A los dueños De los derechos A los herederos Del escritor Del Señor de los Anillos ¿No? Entonces Este güey Siempre ha tenido Esta fama No me sorprende Y de hecho Me parece increíble Que haya seguido Estado contratado Porque bueno Si le dio a ganar Muchos millones A New Line Cinema Por esto Y Pero al final New Line Cinema Se fue a la bancarrota Por saber por qué será Porque este güey Estaba al frente Y se terminó fusionando Con Warner Y ahí con Warner Empezó de vuelta A chingarse dinero Y ahora ya se fue Con Paramount Imagínate ¿No? Pero en fin Así que esta película Probablemente solo fue realizada Con este fin De que jamada Se beneficiara Pues hay que La verdad Hay que ser sinceros La primera No había funcionado No le fue bien ¿Por qué chingados Haríamos una segunda película La cual tiene el destino De que le vaya peor Y que No 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 tenía sentido hacerla ¿No? Entonces Para nada Entonces Ahora sí que Evidentemente Este güey La hizo para beneficiarse Y bueno Este güey Ya no fue una parte De la compañía Ya no está Ni en New Line Cinema Ya no está Ni en Warner Y como dijo Ahora ya se fue Con Paramount Y a ver cuánto dura ¿Por qué? Pues que vivas ¿No? O sea ¿Por qué darle chamba A este güey? ¿No? La verdad me parece Un truán ¿No? Pero en fin Es muy probable Que esta película Se haya hecho Con este afán ¿No? Y por eso se ve Tan culebra Porque si Decían No que está bien La película Que la chingada Pero eran Eran puras mentiras O sea Desde el Tyler Dices Tu madre ¿Por qué se ve tan mal Cabrón? Pues sí Y ya sabían Que iba a pasar esto Y por eso La compañía Pues la tiene Pues para ver Si sale algo de lanita Por lo menos ¿No? Pero en fin Ya veremos Cómo le va A esta secuela Pero sin duda Todo apunta Que no va a ser Nada bueno No le va a ir Nada bien Mencionarse Desde ya Que el personaje Me refiero a Shazam Se va a congelar Para pues quizás En un futuro Recastearlo ¿No? Para ver si Logra funcionar El actor Ya lo sabe Zachary Levi Ya sabe Que esto va a ser Un bodro Que le va a ir Muy mal Pero probablemente Después lo recaste En algún otro personaje De alguna otra manera Como ya están planeando Desde este momento Con Yesu Momoi Y con Aquaman ¿No? Entonces Ahora si que La maldición de Warner Y sus adaptaciones Continúa De hecho planeo hacer No se si haré un video especial O haré un segmento De un multi informativo Hablando de todos Los errores de películas Que ha hecho Warner En su historia De superhéroes Que ha hecho unas cosas Tan asquerosas Digo no es que los demás Hayan hecho cosas brillantes ¿No? Pero Warner Tiene entre Creo que es una de las compañías Que ha hecho De las peores Películas de superhéroes De las peores ¿Y cómo es posible Que todavía en pleno año 2022 esto siga? Por suerte Esperemos que James Gunn Haga algo diferente Ojalá ¿No? Pero si la maldición Aquí ha estado ¿No? Pero en fin ¿Usted qué opina al respecto? ¿Creen que Shazam 2 Haga algo de dinero? Miren Si va a ser la Anita Porque bueno La primera hizo algo de dinero También No fue el supermadrazo Y esta apunta A que tampoco Lo va a hacer Pero Pues bueno A lo que salga Es bueno Dirán Ya lo que saquemos Es ganancia ¿Creen que debieron Que se da el proyecto? Pues es que yo Que ya no se podía ¿No? O sea ya cuando llegó El nuevo jefazo Esto ya estaba muy avanzado Y ya cuando revisó Todas las mañas De Lujama De haber dicho Madre de este cabrón Ha estado chingando Se la acompañé Por tanto tiempo ¿No? A la chingada Le dijeron A la chingada Yo creo que sí Así como él Corrió a los otros Este llegó Y les dio en la torre Lo mandaron a la fregada Pues Porque si les estuvo O sea Cuánto dinero No saber chingando Mames O sea Solo me pongo a pensar Y digo Madre Este güey Estaba libre Porque los de AT&T Que eran los anteriores dueños No sabían Y pues ahí Lo quisieron con Beers of Prey O sea No jodas ¿No? O sea Esa película Bodriosazo Asqueroso Toda la lana Que perdieron Y esa la produjo Walter Hamad También Entonces es como De no mames Todo ese dinero Se lo chingó Él ¿No? Bonita chingadera Pero bueno Usted díganme su opinión Sobre esto Porque la verdad Es como de De no mames ¿No? O sea La hicieron La hicieron pinche La hicieron culebra A propósito Nomás para chingarse De la lana ¿No? Entonces es por eso Que esperaban Que saliera bien de aquí Pues nunca iba a salir bien Pero en fin Díganme su opinión Y le pasamos Que también se relaciona Con Buerna A la siguiente chismorronco Que sí Como sabrán Hace tan solo Pues un par de días No hace mucho Poquito Nos enteramos Que Warner Discovery Había llegado A un acuerdo Con los actuales dueños De los derechos Del Señor de los Anillos Bueno Lord of the Rings ¿No? Que es The Embracer Group Que es prácticamente The Embracer Group Es dueño Casi casi De todo el universo Y bueno Este acuerdo Pues evidentemente Es para realizar Nuevas películas Algo que la verdad Nadie esperaba Porque Pues todo mundo decía Y bueno Ya los Los altos medios Decían que Embracer Group Pues se iba a chingar A Warner Y le estaba pidiendo Que Abandonaran los derechos De De la franquicia Y se iba a ver Un pleitote Pero bien 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 canijo Bien cabrón Entonces Pues todos pensábamos Que eso iba a pasar Y de repente Salen con que se unieron ¿No? Si 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 Ya se había rumorado Antes que esta compañía Quería quitarle la licencia A Warner Para poder venderla A otro interesado O sea un tercero O quizás ellos mismos Realizar los proyectos Pues obviamente Saben que Warner Pues no está En la mejor situación Warner no tiene Lana ahorita Debo ser sincero Ellos están reestructurando Y haciendo como Lo que sea Para sobrevivir Por eso están vendiendo Todas sus series Y muchos proyectos A terceros A Netflix A Amazon Están vendiendo Todo lo que puedan Para Pues poder Pues para poder Seguir a flote Entonces esto era muy raro Decías no Pues no No creo que puedan llegar A un arreglo económico Con The Embracer Group Para seguir conservando Los derechos Del señor de los anillos Era prácticamente Imposible Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo diablos lograron? ¿Cómo lograron Ponerse de acuerdo? Pues siempre manera ¿No? Como dirán En la cama se acomodaron No en la cama se acomodaron Pues sí Lo que hizo que Embracer Group Llegara a un acuerdo Pues fue el interés De los productores De las películas originales Y bueno Del mismo Peter Jackson Que saben que es el que Se encargó de la dirección Tanto de las versiones De los anillos Como las del Hobbit Que no a todo el mundo Le gustaron Pero bueno Entonces estos güeyes Le dicen ¿Sabes qué? Pues queremos hacer Todavía más películas De lo que ya está establecido O sea Continuar todavía La línea Con base a las previas Que se sigue vendiendo Muy bien Y bueno Pues obviamente Embracer sabe ¿No? Sabía que un borrón Y cuenta nueva Como el que está haciendo En este momento Este Amazon Y que no le está gustando A nadie No le convenía O sea No, no me conviene Digo Si estos güeyes Que son los que Trabajaron los originales Quieren hacer más Pues yo me les sumo A estos güeyes ¿No? Entonces por eso Aceptó el trato Pues ve que Peter Jackson Y ve que los demás Están Pues Interesados en continuar Y pues Embracer dice Pues a huevo Y aparte Warner Pues también Le dice a los de Embracer Pues güey Hay que seguir Haciendo películas Yo te paso Ganancias De lo que yo ya tengo Y continuamos Haciendo más Entonces pues Evidentemente Le conviene Obviamente ¿No? O sea Si Warner También se acomodó De decirle No, pues yo te voy a dar Porcentaje De lo que ya existe Y vamos a crear Cosas nuevas A partir de lo que Ya le gusta al público Entonces eso Evidentemente Es una super propuesta ¿No? Pero en fin Obviamente Pues Embracer Es quien Va a poner Gran parte De la inversión Y quien Pues va a tener Las mayores ganancias Evidentemente Esto le beneficia También a Warner Dirán Pero Warner No va a ganar Mucho dinero No tanto Pero ¿Qué es lo que le conviene A Warner? El no dejar De existir En un corto plazo Es decir Que mientras Tenga Estos anuncios Y estas producciones En movimiento Del señor de los anillos Pues va a haber Más inversionistas Interesados En sus demás Proyectos de Warner Entonces evidentemente Esto le conviene Si va a ganar Tampoco es que No vaya a ganar Absolutamente nada Pero bueno Va a ser que la compañía Se mantenga a flote En A nivel de bolsa Y a nivel de muchas cosas Entonces le conviene Claro Y también le va a tocar Porcentaje de ganancia De las nuevas producciones Y las películas Ya existentes Se van a volver A vender más Porque se realimenta Todo esto Entonces Pues si A Warner le conviene Aunque no sea El que vaya a ganar Lo más alto De todas maneras Le va a convenir Debo decirlo Entonces Pues por eso Llegaron a este trato Evidentemente De De seguir haciendo Más películas Desde ya se sabe Que los planes Bueno Son más que ambiciosos Queriendo hacer Montones de proyectos Para crear una saga Al nivel de las ganancias De Star Wars Acabo de ver Muchas notas Que sacan Este Este Información Pero la venden Como diciendo Ah es que ahora El señor de los anillos Va a ser como Star Wars Pero mucha gente Pues lo ha mal interpretado Como de que diablo Se van a ir al espacio Que chingado No No es que vaya a ser Una cosa así como Una oda espacial Del señor de los anillos No Quieren copiar su estilo Que es Pues Alimentarse de una fanbase Que sea similar Que eso es lo que alimenta Star Wars Su número de usuarios Tan grande que tiene Desde Pues imagínate Desde hace cuanto Y bueno Prácticamente el señor de los anillos Ya tiene una base No es que no tenga fanáticos Claro que tiene Y era un chingo Entonces de hecho De repente Algunos son compartidos Con Star Wars también Por algún motivo Entonces Pues no es que inicie De cero Pero si quieren crear Más proyectos Que Bueno Solo la trilogía Que se Bueno La trilogía Y las del Hobbit Que tenemos Quieren hacer más Para crear este universo Cohesionado Que bueno Es muy común Hoy en día También por lo de Marvel Así que Desde ya Vamos a ver proyectos propios De determinados Personajes Y eventos grandes Que esto se parece un poco A lo que hace Marvel Studios Que si Esa es la idea de esto Tener proyectos secundarios Y un proyecto O algunos proyectos Donde se reúnan los personajes También Star Wars maneja esto Aunque Creo que Disney Lo ha manejado más Como trilogías No creo que ellos Quieran seguir una trilogía A menos Que el proyecto importante Que están planeando Lo dividen en tres partes Como pasó con el Hobbit Probablemente sea así No sé si el libro este Que quieran adaptar Sea tan amplio No sé Creo que sí ¿Verdad? Siempre se me olvida el nombre Silmin... Ahora te lo digo ¡Ja ja! El Silminión ¡Ja ja ja! El Silminión El Silminirino Entonces Quizás si es tan amplio Puede ser una trilogía Y las demás películas Terminen conectando Hacia este lugar Es muy probable Pero bueno Ya suena un proyecto Propio de Gandalf Eso es lo que están Planeando desde ahorita Evidentemente Ian McKellen Pues ya no puede ser Pero pueden contar Su historia de joven Interpretándolo por otro actor Y obviamente Que esto conecte Con ya lo visto En la trilogía Que conocemos O lo que ya vimos Aunque creo que el Hobbit Era antes ¿No? Entonces esto va a ser Antes del Hobbit Probablemente ¿No? Pero en fin Quieren expandir la historia Del personaje Desde antes Hasta posteriormente Ya saben que ahora Existe este nuevo filtro Que es Súper rejuvenecedor Y pueden usarlo Ahora también con Gandalf Para que sea más joven El actor Ian McKellen ¿No? Que bueno Ya está Pues bastante berijón Pero bueno Lo pueden usar en él Y verse un poquito más joven De lo que se ve en la actualidad Pero bueno Esa es una idea de un proyecto Y eso es segurísimo Que lo van a hacer Un proyecto propio de Gandalf Que estaría padre Le debo decirlo ¿No? Y luego Pues tenemos a Aragorn Que Aragorn Pues también Sería increíble Que regresara el mismo actor ¿No? Ya una historia posterior ¿No? Tendría un proyecto propio También de manera similar Con el mismo tratamiento Así como también de Gollum Que hace poquito Tuvo un juego Que le fue de la chingada ¿No? Pero bueno Gollum tiene un potencial Muy increíble Incluso se podría hacer Hasta una serie de Gollum Y sería súper interesante Aunque creo que ellos Quieren sacar más que nada Aprovecho en películas Pues porque ya sabe Que se venden súper bien Con el paso del tiempo Más que una serie ¿No? Bueno Los elfos también Podrán tener su propia película Bueno Hasta el mismísimo Legolas ¿No? Que también es bastante popular Y que también se le preguntó A Orlando Bloom Si estaría dispuesto a volver Y él dijo que evidentemente sí Ya ven que sí volvió también En las películas Del Hobbit Aunque no fue La misma situación Quizás ahora Pueda ¿No? Tener una película propia Sería interesante Que desde antes Había mencionado Pero pues nunca se llegó a nada Quizás ahora podría ser Este Interesante Lo que puedan hacer con esto ¿No? Pero bueno Como ven Pues plana de sacarle Más que provecho A esta franquicia Actualmente Ya está lista La película animada Que está hecha en anime Por cierto No son dibujos clásicos Así como los de Los que nos acostumbra Warner No Esto es anime Que es la de la batalla De los Rocky Rim Rocky Rim ¿Sí? Esta estrena finales De este año Creo que ya está Casi prácticamente terminada Y Desde ya se dice Que Peter Jackson Porque ya empezó A spoilear un poquito Está trabajando Desde hace tiempo En la adaptación De Aquí está el nombre Silmarillion Del Silmarillion Silmarillion O Silmarillion Creo que depende De la pronunciación En español o en inglés Pero bueno Este proyecto Creo que el libro Es bastante grande ¿No? Entonces se podría dividir En tres Si el Hobbit Lo dividieron en tres ¿Tú crees que Silmarillion No se pueda dividir en tres? Dígame usted En los comentarios Si usted lo leyó ¿No? Pero bueno Ese es el gran evento De la saga O sea Las otras películas Son Como relleno ¿No? De Naruto Y el Silmarillion Es prácticamente La nueva saga principal La cual se va a encargar Peter Jackson Entonces Pues estaría chingón Debo decirlo A mí sí me gustaría Digo yo no soy súper fan Pero Este Nuevos proyectos Bien realizados Adelante Esto sería muy Muy genial ¿No? Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada que vengan Estos proyectos? Pues creo que está bien Me gusta más la idea Que lo que está haciendo Amazon La verdad Porque de repente Amazon prometió Un montón de cosas Y nos Nos prometió El cielo y las estrellas ¿No? Y sí Sí muy bonito La producción Mucho pinche billete Pero Pero pues muy vacío Todo ¿No? Prácticamente No va Con el enfoque Que estamos acostumbrados Del Señor de los Anillos ¿No? ¿Creen que es mejor Continuar desde el punto De la trilogía original? Pues yo creo que Si te quieres apegar Al concepto nostálgico Es como decir Voy a reiniciar Star Wars ¿No? No puedes reiniciar Star Wars Digo Puedes hacer más capítulos Y todo Pero Lo que ya está establecido Eso debe quedarse allí Y esto sería un caso similar O sea No van a A eliminar Lo ya existente Como está pasando Con la serie de Amazon Que no es Que no parte de lo conocido Es un borrón y cuenta nueva Estos planes son conectados A lo que ya existe Entonces esto Pues si va a funcionar mejor Simplemente el poder De la nostalgia Les va a ayudar Es evidente ¿No? Pero bueno Este Díganme su opinión Esto sí está pasando Parece como un Parece como increíble ¿No? Pero está pasando O sea Esto ya está acordado O sea Sí va a pasar Y vamos a ver Silmarillion Parte 1 De 578 No mames Es tan largo No sé la verdad El Silmarillion No lo sé Díganme usted Que ya lo leyó Si da Para una trilogía Yo la verdad No tengo idea Me imagino que sí Me habían dicho Que tiene muchos detalles ¿No? Entonces a lo mejor Este Si nos da Para una cosa Increíble Ya veremos ¿No? Pero bueno Díganme su opinión En los comentarios Y bueno Le pasamos Pues A la siguiente Información ¿Cómo no? Vamos Como sabrán Bueno la sección De múltiples noticias Rápidas No puede faltar Aquí en el canal Y en esta ocasión Pues hay un montón De información variada Que bueno No podíamos dejar pasar Como que El señorito Jim Carrey Va a volver otra vez En forma de ficha ¿No es cierto? Y bien Ya se había retirado Y otra vez va a volver Vamos a ver ¿No? Y también Ya tenemos actor Para el nuevo Hellboy Este porque Pues había Este Hellboy Me parece Tiene cara Como de don pervertidón ¿No? Don pervertido sexual Este Jim Carrey Ya se había retirado Y ahora va a volver Y ahora ya tenemos También este actor Que les digo De Hellboy Que ahora Están como con Spider-Man ¿No? Cada vez van poniendo Un actor más Más joven Al rato el nuevo Hellboy Va a ser un Pinche Tom Holland Va a ser Tom Holland O no Va a ser un niñito ¿No? Yo creo Pero bueno Este No creo Que esto vaya a quedar bien Yo creo que Ya sé su tirada Cuál es pues Pero bueno Vamos a comentar Chismorro Que tenemos mucho Mucho que chismorrear Ahorita ¿No? Vamos Aunque este rumor Ya había sonado antes Bueno una vez Hace un tiempo Se dice que Ben Affleck Será el encargado De dirigir la siguiente Entrega de Batman En el DCU Es decir Brave and the Bull ¿Se acuerdan que esto Lo habíamos comentado Yo hace como un mes? Y bueno Sí Se lo ofreció Desde hace un par De meses Ahora son los nuevos detalles Desde hace un par De meses Y todo indica Que Ben Affleck Sí podría aceptar Realizarlo Sí Al parecer Sí lo quiere hacer Y porque la propuesta Pues es buena Para él Es una Unas ganancias Económicas Bastante buenas Y bueno Podría ser coproducido Por su misma compañía Que tiene ahora Con Matt Damon Entonces creo que Pues le conviene ¿No? Porque la quieren hacer Como mucho más Bueno Han visto el estilo De Affleck No sé si han visto La película que él hizo Es Argo O es Fargo No Es Argo Y ahora viene Esta película De Earth Y le quieren dar Ese estilo Como más serio A esta Versión de Batman Entonces a lo mejor Funciona Vamos a ver Pero casi Casi es un hecho Que él va a hacer ¿No? Pero bueno ¿Recuerdan el rumor Que decía Que George Clooney Aparecería en la escena Poscreditos ¿Se acuerdan? De The Flash Y que todo el mundo Empezó a comentar Pero se decía Que era Christian Bale Y muchos empezaron A decir que era Que era este George Clooney Pues bien Después de todo En parte era cierto Sí Si bien No es la dichosa Escena final O poscreditos El actor Sí aparecerá En el segmento Donde se ve a Flash Viajando Por el túnel este Que crea A través de los Distintos universos Pero eso es todo Así se ve George Clooney Y se ve que es Batman Que es Bruce Wayne Pero no Es este Una escena Poscreditos O algo así No No sabemos Si la de Christian Bale Se va a usar O ya no se va a usar Tampoco se sabe Pero tampoco Es que vayan a usar La de George Clooney Porque tampoco Es que sea como Que el mejor Batman Recordemos que George Clooney El mismo dijo Que él había arruinado La franquicia Y Batman y Robin Es una película Horrible Y no me parece Como muy buena idea Que sacan esta referencia De esta escena Pero bueno Esto lo está Ideando James Gunn Ahora sí que él Sabrá lo que hace Pero no me parece Como que la mejor opción Espero que sigan Con la idea De poner a Christian Bale Espero Pero en fin Al parecer Marvel Studios Pues prohibió el uso De los cuatro fantásticos En Avengers Kang Dynasty Así es Pues para ese entonces Estos personajes Van a ser demasiado nuevos Apenas tendrían Un par de meses Un par de meses De haber sido presentados Entonces si los pones En esta película Para que lleguen Y los den en su mouse Iba a ser horrible Entonces Que es lo que se sabe Que estos no van a aparecer En la película Ya les dieron un listado De cuáles va a poder De qué personajes Pueden usar Y no están estos Ni Blade tampoco Estos se van a reservar Hasta el siguiente proyecto Es decir Secret Wars Perdón Pero en Kang Dynasty No van a salir Porque usted tenía la duda O usted Pensaba que también Iban a aparecer Para darles en todas O Mouser Pues no Ya quedó confirmado Que no van a aparecer En la película Ni ellos ni Blade Porque prácticamente Son muy recientes Su llegada al MCU Y bueno No tendría sentido Eliminarlos como tal Desde ya Tiene sentido Pero en fin Debido a que A estas alturas La segunda temporada De What If Ya debería haber estrenado De hecho Ya debería haber salido Yo no sé qué pasa Han comenzado a salir Todavía más filtragias Gracias al merchandise En este caso Son unos Funko Soda Que ya están surtidos En tiendas Imagínate Estos vienen De un Walmart Imagínate Ya surtieron allí Y tienen fecha De no sacarlos A la venta Pero pues obviamente Los que trabajan A ver que hay aquí Y le tomaron fotos Entonces son personajes Que todavía no deberíamos Conocer Como el personaje De Kaori O Kaori Debe ser No porque Kaori Suena raro Kaori O el zombie Iron Man Que regresa Y bueno Se confirma Koji Ramón Dembaku Y Namor Que tienen Capítulos O participación En los episodios De esta segunda temporada Entonces Esto no debería saber Saúl Y Marvel Así ¿Qué? ¿Por qué chinga? Pues es que ya surtieron Los productos O sea Esta serie ya debería Haber estrenado No sé cuándo Pero ya desde hace tiempo Así Entonces pues no sé Esto es completamente normal Y de hecho se dice Que Funko Tiene graves problemas Por esto Porque Pues tienen un montón De stock De estos productos Que ya deberían Haberse vendido Y no los pueden Estar guardando ¿No? Entonces los tienen Que vender Entonces Pues imagínate ¿No? ¿Cuántos? No sé cuántos millones De estos Habrán hecho Pero ya deberían Haberse vendido Y no los pueden Estar guardando En la bodega ¿No? Entonces Bonita chinga El chiste es que Este Pronto deberá salir La 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 segunda temporada Me imagino que Ya muy pronto Yo creo que después De que termine Mandalorian Yo creo que sí Pero en fin Aunque ya se sabía Que Hugh Jackman Confirmó que Él va a interpretar Este Ya se sabía Lo leí mal Ya se sabía Que Ibamos a ver Distintas versiones De Wolverine Y ahora El mismo Hugh Jackman Salió a decir Que sí Va a haber Distintas versiones De este En Deadpool 3 Ya lo sabíamos Ya les habíamos Dicho Pero bueno Son dos Creo que dos Que aparecen En la película La versión original De la Tony Century Fox Que esa deja de existir Ya ven que Es un universo Deja de existir Completamente Y esta versión Nueva Está basada En los cómics De los noventas No es la misma De los cómics De los noventas Pero es muy parecida Y al parecer Están reservando A Lord Logan Para Secret Wars Que ahí va a volver A regresar Porque visitan Otros universos Y ese universo Ya forma parte Del MCU No es de la Tony Century Y es un Old Logan Distinto Que no es el Logan Que conocimos En la versión De la Tony Century Cabe aclarar Es diferente Entonces Pues ahí está Es lo que están Este Planeando Para Deadpool Cosa que ya les Habíamos mencionado Desde hace Esto ya lo habíamos Dicho hace mucho Mucho tiempo Pero bueno Al parecer Kevin Feige Si Kevin Feige O Kevin Feige No Kevin Feige Quiere darle Un tono más oscuro A los próximos proyectos Del MCU Por lo cual se pidió Que tanto New World Order O sea el Capitán América 4 Como Thunderbolt Van a tener Una ambientación Más seria También esto Lo están haciendo Con Secret Invasion Y tiene un tono azul Que si usted Recordará Cuando fue a ver La película De Winter Soldier En ese tiempo Esa película Fue como muy Muy galardonada Muy comentada Por su calidad Que era Pues un poquito Mejor a lo que Nos tenía acostumbrado Marvel Y le fue bastante Bien En comentarios Y todo Entonces ahora Quieren volver A regresar A ese tipo Como espionaje En películas De espionaje Con escenas De acción Ese tipo De elementos Un poquito Más serios Es lo que Quieren hacer Con esto Creo que está Bien Porque las que Las últimas Han sido Una cosa Toda plana Toda culebra Que ojalá Lo logren Acaban de Contratar Al cinematógrafo De The Last of Us Para Regrabaciones De Secret Invasion Y creo que Este mismo Cinematógrafo También se va a Encargar De la supervisión De Capitán América 4 Y de Thunderbolts Entonces yo creo Que por eso Lo quieren Para que se vea Mucho mejor En elemento Visual Cinematográfico Porque es que Si las últimas Están Planas Planas Y se ven Super cule Parecen Cobra Kai Y no debería Porque esto es cine Se supone que es cine Debería haber Increíble Y no plano Y culebrón Así que Esto es una buena noticia Debo decirlo Pero bueno La serie precuela De Doom Llamada The Sisterhood Acaba de entrar Directamente A la chingada Al congelador Es que no mames Todos se fueron Perdió a su director Que era el director Que también Trabajó en Chernobyl Que es Johan Rank Se fue Dijo a la chingada Tengo que hacer Otras cosas diferentes Yo no voy a estar Esperándolos Y luego La actriz principal Que era Shelly Henderson También dijo Me voy a la chingada Si ya se fue el director Yo quedo aquí Y también se fue Y para rematar La que quedaba Como showrunner Todavía Que es la que va Acomodando los episodios Ese tipo de cosas Y que se iba a encargar De otras cosillas De dirigir Algunos capítulos Que era Diana Demo John También decidió Abandonar el proyecto Entonces no Ya no quedó nadie Todos se fueron Digo a la chingada Vámonos Se fueron todos Entonces que la verdad Yo creo que Probablemente Estoy segurísimo Que Warner les dijo Miren es que ahorita No se va a hacer nada Por lo menos en un año Y han de haber dicho Ellos que Que nos vamos a quedar Aquí esperando No Sabes que ahí muere ¿No? Porque si ni mocas Esperen tanto tiempo ¿No? Y como ahorita No hay lana Y no van a producir series Como de este tipo Pues han de haber dicho Pues no ¿Para qué nos quedamos? Vámonos Y bueno Tiene sentido De todas maneras La serie no tenía Mucha expectativa Debo decirlo Entonces pues está bien ¿No? Total Los calzoncillos usados Por Bryan Cranston Que la verdad Si los usó En la famosa serie De Breaking Bad Fueron vendidos En una subasta Por la cantidad De Madre Santa 32 mil 500 dólares Chinfla su madre Unos calzones usados Normalmente No se divulga El ganador De hecho La compañía No Que hace la La venta No dice quién gana Pero bueno El sitio Sats Underwear Publicó que ellos Fueron los que adquirieron La ropa interior Publicaron en sus redes sociales En su Twitter Y porque Obviamente Piensan hacer la exhibición Muchos dicen Que cobraran 5 dólares Por entrada En menos de 6 meses Ya recuperaron su inversión Y sí Prácticamente No sé cómo le van a hacer Para estarlos exhibiendo Pero sí Están totalmente Certificados Y son Se vendieron En esta compañía Que se llama Prop Store Y bueno Los usó O sea Tienen el dolor De los waffles De los waffles De Brian Cranston Chingón Sí, sí A la trama O sea Pagaron 32 mil dólares Por estos calzones usados Mamá Pero bueno Al parecer Ya tenemos al actor Que va a interpretar Al siguiente Hellboy En el nuevo Nuevo remake Recién anunciado ¿Se acuerdan que apenas Nos entrenamos hace unas semanas Y ya van a grabar Pues sí El elegido es Jack Kessie Quien realmente Pues no tiene un gran nombre Siempre ha hecho Pues papeles secundarios Muy ligeros Papeles así Medios piterones Y bueno Tampoco es que este Sea muy brillante O muy espectacular Que digamos Tampoco Pero bueno Esto una vez más Nos da a entender Que el proyecto Es súper económico Súper de dos pinches pesos Incluso es más barato Imagínate Es más barato Y más pinche Que el anterior Madres Si el anterior Ya era así como De pena ajena Al se veían las botargas De dos varos ¿No? ¿Cómo se va a ver este? Y bueno Les voy a decir Que es la idea Que ya les había dicho Este proyecto Es más como Una película de terror Como exagerada Ridícula Que son estas películas Que este Están volviéndose De mame O populachonas En estos tiempos ¿No? Como bueno Este Terrifier 2 ¿No? Ahorita la del oso Cricoso Y así Entonces pues prácticamente Esta película Va a tirarla Eso Igual que la de Winnie Pooh También Entonces Pues se entiende Que si es a su tirada Pues es obvio ¿No? Es que iban a poner Un actor no tan reconocido ¿No? Pero bueno Al parecer Jim Carrey Si está por tener Otro regreso importante Pues acaba de confirmar Que si Ya aceptó el trato Para realizar la secuela De Liar Liar O Mentiroso Mentiroso Como la conocemos aquí Creo que en otras partes Se llama Mentiroso Compulsivo Aquí en mi rancho Se llama Mentiroso Mentiroso Y bueno Él es coproductor Del proyecto Pues nada tonto Con la compañía De Ron Howard ¿Se acuerdan del director Este que sí? Todavía sigue existiendo Que es el papá De Dallas Howard Por cierto Y tiene su compañía Que se llama Imagine Entertainment Entre ellos La van a producir La van a realizar Y la van a La van a Realizar pues ¿No? Y la idea es que se filme A finales de este año Es decir que Jim Carrey Va a volver Una vez más En forma de fichas En un próximo video Les cuento Porque no es O sea Jim Carrey O sea va a regresar Con todo En un próximo video Les cuento Toda la chamba Que tiene Y lo bueno Es que no quería Hacer secuelas Lo bueno Porque si le hubieran Gustado Madres En el siguiente video Les cuento El chismorreo de esto Porque Digo son un montón De proyectos La verdad Y este es uno más Que se suma a la lista Pero en fin ¿Ustedes opinan al respecto? ¿Les agrada El actor seleccionado Para Hellboy? Pues ahora sí ¿Qué importa? Porque lo que van a hacer Va a ser Un bodriosazo Pero Si logran Manifestarlo De esta manera Burda Exagerada En violencia Que es la tendencia De estas películas En la actualidad Pues a lo mejor Y les va bien Incluso mejor Que la película anterior ¿Cree que es una buena idea El nuevo regreso de Carrey? Bueno pues sí A mí siempre me ha gustado Lo que ha hecho Jim Carrey Y me da gusto Que vuelva Les voy a decir No les he contado Por qué se fue Porque Lo empezaron a afunar Prácticamente Por lo que Dijo de la cachetada De Will Smith ¿Se acuerdan? Y le sacaron Sus videitos Del pasado De cuando Pues él también Había besado No me acuerdo Alicia Silverstone A la fuerza No me acuerdo Quién Y se encabronó Pero eso no fue todo Hay otra historia Más macabrona Detrás de esto Y es que se fue Con un tipo No sé si lo puedo contar Pero se fue A la isla De un tipo Que es multimillonario Y lo Lo estaban culpando A ese tipo Lo metieron al bote Este Por esa isla ilegal Y le estaban diciendo Que Jim Carrey fue Pues no Probablemente Si fue Pues Pero pues Él no sabía Que era ilegal Entonces por eso El güey se desapareció Esa es la historia Bueno En el próximo video Los cuento un poquito más Pero bien Esa es la historia Pero bueno Ya se olvidó ¿No? Ya ¿Se enteró usted? Probablemente no sabía Entonces Pues ya va a volver Mi Jim Carrey ¿Para qué va a la isla De la perversión? ¿No? Perfecto Pues aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión al respecto De todo lo comentado aquí Díganme qué opina Sobre el destino Fatídicamente terrible De Flop De Shazam Shazam 2 Y es que tengo la costumbre De decir Black Panther Pero no Shazam 2 Híjole ¿No? ¿Qué opina De un montón de películas Que preparan Del Señor de los Anillos? Yo creo que los fanáticos Deben estar felices Supongo Díganme si estás fanático Y díganme si está emocionado Por esto Porque el que regrese Peter Jackson Creo que debe ser emocionante No sé Díganme usted Y bueno Pues evidentemente Los chismosones sabrosones Que estuvieron muy chingones Díganme su opinión De todo lo que comentamos Que estuvo muy chido Muy sabrosón Ya sabe Aquí En los respectivos comentarios Si no estás suscrito Pues el Shazam Se les va a aparecer en la noche Y les va a decir Que por qué no van a ver Su pinche película Y les va a dar las patas Mejor no Mejor suscríbanse Y activar la campanita Para que les lleguen los aísos De los contenidos Que subimos a este canal Sábados de cabidos todos los días De distintas cosas Como este informativo Hay reseñitas y especiales Hay de todo En la mañana a tarde o noche Para que tengas su campana activada Si YouTube no te avisa De todas maneras Metas el canal cuando pueda Y así no se va a perder De nada de las cosas nuevas Muchas gracias por ahí El ojo de sabrón Muchas gracias Si les gustó el video Gracias por darle su like Gracias por compartirlo Ya saben que esto ayuda mucho A que más gente conozca este contenido Y se sume también A esta comunidad Ayúdame a compartirlo En todas las redes sociales Con sus amigos Con sus primos Con la sobrina Con los compas Con quien sea Esto ayuda mucho Para que más gente Conozca este contenido Y se sume también Pues a la comunidad Aquí del canal Así que eso se le agradece Gracias por compartirlo En todas partes Y bueno Síganme también a mí En las redes sociales Donde va a encontrar siempre Un montón de chismorra Un montón de contenido En el Facebook Twitter, Instagram Twitch y TikTok Que es Critics No, Critics Sí Ahí me va a contar Noticias Tres regalitos Pasos para Premios Que ahorita estoy regalando Para Para Scream Sí, si usted es de Guadalajara Puede verla totalmente gratis Y antes que el estreno Normal Y entonces pues Metas al Facebook Ahí está la publicación Y participe Totalmente gratis Se puede ganar Su pase Para ver Scream 6 Y bueno Siempre hay regalitos Y más cosas Así que usted Sígueme en todas Mis redes sociales Me falta pues Evidentemente Agradecerle A los que apoyan Siempre a este canal Los que hacen sus donaciones Son los que apoyan Los que apoyan O los que nos compran Algún producto del canal Como el Tales Crack O las cosas que vendemos En el Tengas Virtual Los domingos Ya sabe que es los domingos A las 12 de la noche El va a ser en línea El Tengas Virtual Donde tenemos mucha venta De productos y cosas chingonas Para que usted suma La colección Así que los veo El domingo A las 11 de la noche También tenemos las playeritas Nos puede pedir ya En el correo Ventascritica ArrobaGmail.com Ahí hace su pedido Las paga Se hacen Y bueno Ya se le envían Están en 350 pesos 19 dólares Hay desde el Chico 2XL Y estos son los dibujitos Los diseños De las versiones De el Día del Niño Que ya viene Todavía falta Pero ahí viene Lento pero seguro Ahí viene Y bueno Si usted quiere apoyar El canal Y aparecer en la sección De los miembros del canal Esto le sale baratísimo Señores Desde 19 pesos Hay una opción De 49 pesos Hay una opción De 200 Y una opción De 499 Hay dos nuevos niveles Que te regalan Un test especial Y una camiseta especial Ustedes deciden Cuál apoyar Este Todos ustedes Siempre van a aparecer aquí Tienen videos exclusivos Tienen insinios Tienen emoticons especiales Y ya saben que los envíos Su nombre resalta en verde Lo cual ayuda Que sea más fácil Que los lea Los envíos son de manera Random de la semana Y los domingos A las 11 de la noche Como ya les dije Que es el bazar Y ahí los veo Para cotorrear Y este Si usted quiere ayudar Al canal Pero usted no tiene un peso Usted no tiene nada Bueno No le cuesta nada Ver los videos completos Sus likes Sus compartidos Son importantes Nunca lo descargue Legal Porque eso no ayuda a nadie Usted no perjudica Este canal El video de las vistas Y los señores anunciantes O los patrocinadores Que les salen Durante los videos Porque que creen De ahí viene todo el billeye El presupuesto Hermónida de lana La fe El billeye El barro La pata La lana Para poder seguir Haciendo contenido Así que veanos De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu compu O tu laptop O si no Desde la aplicación De tu teléfono Tu tableta O tu consola de videojuegos Donde usted nos ve oficial Pues siempre nos va a ayudar A que podamos seguir Haciendo contenido Todos los días Así que Pues muchas gracias 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 Y bueno Termina aquí el videito Me gustaría saber su opinión Al respecto de todo esto Y bueno Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! Mirage